Blizzard lanzará World of Warcraft Classic el próximo 27 de agosto, una fiel recreación de este exitoso MMO antes de la llegada de su primera expansión. Como decimos, esta nueva versión supondrá un regreso al pasado en todos los sentidos, tanto a nivel jugable como de contenidos y gráficos. Lo único realmente moderno que tiene es su infraestructura online, ya que esta hará gala de la mejorada tecnología que la compañía ha desarrollado a lo largo de los años, por lo que podéis esperar mucho menos lag y servidores más estables, algo que siempre es de agradecer. Así pues, volveremos a tener el nivel 60 como nuestro máximo y únicamente podremos explorar los continentes de Kalindor y Reinos del Este, en su estado previo al cataclismo causado por Deathwing. De forma que el aspecto y estado de las zonas que recorreremos será muy distinto al actual, algo que también se aplica a las misiones que nos ofrecerán en ellas. De igual modo, las combinaciones de raza y clases eran las mismas que había originalmente, por lo que olvidaos de controlar cosas como Pandaren, Elfos de Sangre o Draenei. Evidentemente, tampoco será posible jugar como Caballero de la Muerte, Monje o Cazador de Demonios, y siguiendo esta línea los chamanes vuelven a ser exclusivos de la Horda, mientras que los paladines pertenecerán únicamente a la Alianza. Un detalle importante es que el equilibrio de clases y objetos se basa en lo visto en el parche 1.12, aunque los contenidos llegarán de forma escalonada en seis fases distintas que seguirán el orden en el que se lanzaron originalmente. Así pues, la primera de ellas introducirá, tal y como era de esperar, las Raids de Multencore y Onixia, así como la Masmorra de Maraudon. En lo relacionado con el PvP, podremos darnos de tortas contra otros jugadores, aunque sin ningún tipo de sistema que regule y registre nuestras hazañas, por lo que no recibiremos recompensas de ningún tipo por buscar bronca. Por su parte, la segunda fase añadirá Dirmol y los jefes del mundo, Lorcazak y Azurevos. Lo realmente interesante aquí es que se introducirá por fin el clásico sistema de honor, con sus diferentes rangos, recompensas y, por supuesto, muertes deshonorables. La tercera fase traerá consigo la desafiante Raid de Blackwing Lair, y además se añadirá los mazos de las cartas Darkmoon y llegarán los dos primeros campos de batalla, Alterac y Warzone. Lo siguiente en llegar tras todo esto será la Raid de Zulgrup, la primera para 20 jugadores, así como los Dragones Verdes y el campo de batalla de Arathi. Las cosas se pondrán realmente interesantes a partir de la quinta fase, ya que en ella será cuando se abran las puertas de Ankyrach, algo que tendremos que hacer nuevamente entre todos los jugadores para intentar hacernos con el preciado título de Scarab Lord y conseguir su montura exclusiva. Dos recompensas reservadas únicamente aquel que consiga culminar el evento. Una vez abiertas, podremos aventurarnos en sus dos Raids, Ruinas y Templo de Ankyrach. Finalmente, la última fase terminará de completar los contenidos originales del juego con la llegada de la invasión de la plaga, los objetivos de PvP de Silithus y Stern Playlands, y, por supuesto, Naskdramas, una de las Raids más complicadas, difíciles y exigentes jamás diseñadas para este fascinante mundo. Entrando en lo puramente jugable, volvemos al antiguo sistema de combate, mucho más lento y pausado, con rotaciones más estrictas, donde el control de masas es vital para sobrevivir y en el que la gestión de recursos tiene una importancia bastante mayor. Lo mismo ocurre con el resto del diseño del juego, eliminando de un plumazo un montón de mecánicas y sistemas que ahora nos hacen la vida mucho más fácil y agradable, ya sea con los medidores de agro, avisos de los ataques que hacen los jefes, la posibilidad de modificar el aspecto de nuestro equipo, el buscador de grupos y teletransporte hasta las mazmorras, etc. Sí, habéis escuchado bien, volvemos a los tiempos de tener que buscar compañeros de armas gritando en los canales generales de chat, y en los que el camino hacia ciertas mazmorras era toda una aventura en sí misma. De igual modo, podéis olvidaros de todas las ayudas que el título nos da para indicarnos dónde están las misiones, los lugares a los que tenemos que ir para resolverlas y los iconos que nos indican qué criaturas son útiles para nuestra empresa, por lo que si queréis averiguar todo esto os tocará explorar, leer con detenimiento los textos de cada aventura y, muy probablemente, tener una página web de guías a mano. Por supuesto, también regresa el sistema de talentos original, con tres árboles por clase repleto de ramificaciones y posibilidades a la hora de diseñar nuestras builds. Eso sí, escoged bien, ya que aquí no existen las dobles especializaciones ni nada remontamente parecido, y reiniciar nuestros puntos de habilidad es algo que nos resultará dolorosamente caro a nivel 60. Como veis, la compañía ha puesto muchísimo esmero en recrear lo más fielmente posible esta época tan mágica de su gran MMO, y para que el viaje al pasado sea total, se ha apostado por regresar al apartado gráfico que el título lucía en sus inicios, con una distancia de dibujado mucho menor, los antiguos modelados de personajes, texturas más pobres, etc. Evidentemente, lo mismo ocurrirá con la banda sonora, recuperando todos los míticos temas que ambientaron todas nuestras aventuras por Azeroth hace tanto tiempo. Las dos horas que hemos podido jugar a World of Warcraft Classic nos han supuesto un increíble viaje en el tiempo que ha conseguido tocar nuestra vena nostálgica hasta límites insospechados, recordándonos y haciéndonos revivir multitud de inolvidables vivencias que tuvimos batallando en este mágico mundo durante sus primeros meses de vida. Con sus pros y sus contras, es un juego completamente distinto al que podemos encontrar hoy en Battle for Azeroth, y promete satisfacer de sobra a quienes echen de menos la fórmula original, ofreciéndonos un complemento genial a la versión actual de este gigantesco MMO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!